Miren queridos amigos, el dispensador de comida que vamos a aprender a hacer en nuestra nueva sección Sustentabilidad Animal. ¿Cómo están queridos amigos? Ya estamos aquí en el mundo de Alicat Café con nuestra querida doctora Camila Hernández. ¿Cómo estás doctora? Hola César, bien y tú? Bien, bien. Bueno, listo, ya mostramos un poco lo que vamos a hacer. ¿Para qué sirve este juguete que vamos a hacer en casa? Este juguete es un dispensador de comida. La idea de este juguete es que reciban su alimento pero que lo reciban de una manera diferente, un poco más lúdica para ellos, que les cueste un poco más adquirirlo para que trabajen su mente, que puedan jugar y bueno. Y ayudarles con su inteligencia a perros y gatos. A perros y gatos. Bueno, entonces vamos con la lista de materiales. Vamos con la lista de materiales. Los materiales son envase de yogur, alambre, tubos de cartón, caja de cartón, plumón, clavo, alicate, cortacartón, pintura y pincel. Bueno doctora, manos a la obra entonces. Manos a la obra. Primero, necesitamos la caja de cartón que va a ser la base de nuestro dispensador. Puede ser cualquier caja de cartón pero la idea es que sea una caja más o menos firme. Y la vamos a pintar para que quede un poco más estético. Bueno, aquí dejamos pintada toda la caja. Ahí ustedes la ven. Miren, está toda verde. Vamos a dejar que se seque. Vamos a dejar que se seque. Aquí está. Ahí está. Y mientras tanto vamos a hacer esta parte. Yo esto lo hice en mi casa pero se los explico. Ya. Vamos a tomar un envase de yogur y le vamos a hacer dos agujeros. De estos que están aquí. Para hacer ese agujero yo lo hago al fuego. Entonces lo que yo hago es que yo tomo el alicate. Pongo un clavo, caliento esto y hago el agujero con el clavo ya. Para que por si acaso no lo hagan solo los adultos y con medidas de habilidad. No, y sin la mascota. Sin nuestro perro y gato porque si no... Y acá yo también ya los hice. En realidad esto yo lo hice así, tal cual. Pero básicamente es que le vamos a hacer a los dos tubos de cartón con los que vamos a ocupar los mismos agujeros por ambos lados. Con la caja ya pintada vamos a hacer estos agujeros. Yo ya los hice porque los hice con cortacartón y no quiero trabajar con cortacartón acá porque está lleno de gatitos en el ambiente. Así que les voy a explicar. Básicamente lo que yo hice fue tomar uno de los tubos, tomé la medida, con el plumón lo marqué y después vamos a introducir los tubos aquí. Bien, entonces teniendo los dos con los agujeros yo aquí ya pasé el alambre por uno. Y entonces con la punta que nos queda, ¿me puedes tener aquí un poquito? Ya, vamos a hacer. Vamos a ir pasándolos en bases de yogur. Y básicamente ahora tenemos que pasarlo por acá. Entonces esto simplemente lo empezamos a pasar así abajo. Volvemos a posicionar esto y tenemos nuestro dispensador. Ahí está. Y entonces lo que nos faltaría ahora sería ponerle aquí ya el alimento, los premios para que los prueben los perritos y los gatitos y empezar a ver. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros perros y gatos, por ejemplo, a usarlo o tenemos que dejarlo ahí y que ellos descubran. No tendrían por qué saber usarlo, tienen que aprender. Para eso yo les recomiendo poner al principio algún snack que sea muy apetitoso, algo que le llame demasiado la atención el olor. Y quizás nosotros empezar a incentivarlos, a mostrarles un poco que está ahí y ya después cuando entiendan que sea con su nariz o con sus patitas tienen que girarlo. Después ya podemos empezar a ponerle un alimento, su comida normal o otro tipo de snack. Pero claro, tiene que haber un proceso de aprendizaje por medio. Miren qué bien. Bueno, y si quieren saber más pueden ingresar al Instagram de la doctora que es etolo... Etología CH. Etología CH. De todas maneras ahí vamos a poner en pantalla para que puedan saber más de cómo hacer más juguetes con objetos reciclados para sus perros y gatos. Y ahora los vamos a poner a prueba. Vamos a poner a prueba. Atención gatitos, vamos con el juguete. Chau, chau. 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 Chau.